Marlenin Fernández está con nosotros a hablarnos un poquito de las dietas y el efecto rebote. Qué tema ese. Pensando en mí. Toda la bienvenida. Yo he rebotado tantas veces en mi vida. Y nunca he jugado baloncetes. Sí, reboté de nuevo y con la misma piedra, casi igualito, podemos cantar la canción. Marlenin, ¿habrá algún truco para de verdad, de verdad, de verdad no tener el efecto rebote con cualquier dieta? Porque dicen la gente, se ha creado estigma con muchísimas dietas. Esa dieta, el efecto rebote, qué sé yo, quién. Pero al final uno termina engordando de todas las dietas. Correcto, qué chulo que tú lo dices así porque realmente es así. El efecto rebote, lo que muchos llaman el efecto rebote o efecto yo-yo, es la reganancia de peso después de hacer algún tipo de tratamiento para el sobrepeso. Y eso ocurre y va a ocurrir siempre en todos los métodos que tú utilices para pérdida de peso. Tú vas a hacer la dieta de la manzana, vas a hacer la dieta de los sobres, vas a hacer la dieta cualquiera y vas a reganar peso. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque nosotros no alcanzamos a hacer la parte de la reeducación alimentaria. El tema con todo esto es que no hay manera de que nosotros mantengamos un peso si no hay una reeducación. Nosotros tenemos que desaprender para aprender. Me llama mucho la atención porque tengo una amiga que me escribe ahora, se llama Laura, y ella tiene mucho tiempo luchando con su peso, pero ahora se va a casar. Ah, sí. Entonces está en una dieta muy estricta y yo le digo que eso no es necesariamente saludable. Sí, pero para ti la verdad, Badaflak. Bueno, pero quizás luego que se case, entonces va a perder un rebote. ¿Qué usted le recomienda? Porque ella se casó, ya puede engordar lo que ella quiera. Mira qué pasa, que la recomendación es que si ella tiene el deseo de perder peso, se alimente ese deseo de perder peso y que nosotros, no importa cuál sea el estímulo que esté recibiendo esa persona para perder peso, pues que sí, que lo hagamos. Las dietas muy restrictivas, y lo hemos hablado antes aquí, lo que hacen es que son temporales, no son sostenibles en el tiempo. ¿Cuál es el consejo? El consejo es iniciar un nuevo estilo de vida, cambio de estilo de vida. Y yo hablaba de reeducación alimentaria, pero ahí entran otras cosas, ahí entra, por ejemplo, el movimiento, el ejercicio, el ejercicio físico, el descanso, ahí entra todo eso, que es un cambio en el estilo de vida y que es, tú no sabes que cambios en el estilo de vida es el principal tratamiento para la mayoría de las enfermedades. Todas tienen, todas tienen por, tienen por empezar, hipertensión arterial, primer paso, cambios en el estilo de vida, diabetes mellitus, primer paso, cambios en el estilo de vida. Cáncer, primer paso, cambios en el estilo de vida. Entonces, esos cambios en el estilo de vida tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que ir con el estilo de vida del paciente. Yo no te puedo imponer a ti, por ejemplo, el estilo de vida de Jenny. A Jenny le ha ido muy bien, tiene un año, tiene más de un año tenemos en esto. Pero a Jenny le va muy bien cocinando su comida. A mí tú me pones a cocinar mi comida, mi pan, mi propio pan. Todo el día. Fracasamos. Mi propio pan. Pero a ti te va bien eso. El profesional tiene que encargarse de verificar, de personalizar esos cambios en el estilo de vida. No puede ser todo lo mismo para todo el mundo. Claro, porque el problema es que un ejemplo con Cristian y yo, que tenemos dos formas diferentes de comer, entonces tú dices, ok, vamos a someterlo a él. Pero los dos perdimos peso. Sí, los dos perdimos peso. Excelente, ejemplo. Pero eso mismo, o sea, que hay algunos doctores también que van y dicen, ah, bueno, vamos a poner lo mismo que Jenny está haciendo a Cristian. Y no funciona así tampoco. Podría ser que lo mismo, pero en, vamos a hablar de cómo, cómo cambiamos cositas que a Cristian sí le vayan, que a ti no. Por ejemplo, yo puedo ponerle el mismo yogur a Cristian, pero no lo hace Cristian. Jamás. A eso yo me refiero. Yo le puedo poner la misma porción de vegetales a Cristian, pero se lo prepara a mamá o se lo prepara a su esposa. O a la, yo tengo pacientes, es que yo tengo pacientes que vienen a la consulta con la persona que le prepara su comida. Porque al final, hay muchos príncipes. Entonces, y eso, y eso no está mal. Hay mucha gente también que se dedica mucho a trabajar, que trabaja durante todo el día, que no puede estar pendiente de lo que se va a comer. Sin embargo, a Jenny, posiblemente ella quiere tener el control de lo que se come, entonces le funciona eso. Y cocina los domingos para la semana. Y a esa gente que se ayuda con pastillas, con inyecciones, una muy famosa. Con inhibidores de grasas. No, pero es otra. Una inyección que anda por ahí ahora también. No, la insulina, vamos, vamos. No se están incultos, eso no es insulina. Vamos a hablar un poquito serio. Es serio. La obesidad es una enfermedad. Y por tanto, requiere de tratamiento. Hay tratamientos para, vamos a empezar por ahí. El tratamiento a la obesidad, tú tienes tres aspectos. Uno es el conductual, que es el que señala Malena y que es el más importante, el conductual. Porque si tú tienes que tener el deseo de ese desaprender, tú tienes que tener el estímulo de hacerlo. Bien, el conductual. Después viene el, donde yo te digo, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, pues tú vas a comer de esta manera, tú vas a hacer ejercicio. Pero eso no se queda así. Hay una serie de medicamentos que están aprobados, no solo por la FDA, sino también por instituciones internacionales en Europa, etcétera. Que son los únicos que están aprobados como coadyuvante de la obesidad y que sí, es bueno y válido ayudarse. Pero eso tiene sus indicaciones. Tú tienes que tener o una obesidad instaurada, diagnosticada por un médico o un sobrepeso que se acompañe con otras enfermedades. Entonces, el médico que ha estudiado eso, porque también no es cualquier profesional y no es cualquier nutriólogo, o no es cualquier, es alguien que haya estudiado todas esas combinaciones, que solo hay tres en el mercado mundial que están aprobadas por las avaladas científicamente. Hay tres combinaciones dentro de ellas. Una es inyectada, es un análogo de GLP-1 que se utiliza y se pueden utilizar siempre bajo control médico y siempre que haya una indicación. Por ejemplo, doctora, en mi caso, un paciente bariático ya con siete años de operado, sufrí un aumento de peso en todo este periodo de 30 libras, de los cuales, mediante un proceso de alimentación a una inyección, he perdido 25. ¿Puedo volver a tener el efecto rebote? O sea, de nuevo, ¿puedo experimentarlo de nuevo? Por supuesto. Vamos a quitarle el título de efecto rebote y vamos a llamarlo reeducación. Si tú no te reeducas, si tú vuelves a viejos hábitos, claro que sí. Bueno, pero yo duré 6 años de 7, comiendo lo que me parecía, sin tomar peso. De un momento a otro, ya todo lo que no me hacía tomar peso, comenzó a hacerme tomar peso. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Es correcto. Mira, lo que pasa es que es como, tú tienes una hipertensión. Si no te bebes la pastilla, ¿qué pasa? Te sube la presión. Entonces, tú utilizaste un tratamiento para la obesidad, que es la cirugía bariátrica. Esa cirugía bariátrica tiene una fecha de caducidad. O sea, de 2 a 3 años es lo que dura el efecto de eso, porque el estómago vuelve a crecer. Es un músculo y vuelve a crecer. Si tú estabas comiendo lo que te parecía y no había, concomitantemente con esa cirugía bariátrica, un seguimiento nutricional y conductual, psicológico, como habla bien Malena, entonces, era irreversiblemente, tú ibas a caer en lo que tú llamas el rebote. Entonces, ¿por qué? Porque dejaste el medicamento. Sí, claro. Entonces, o te vuelves a medicar, que es lo que estás haciendo ahora, te medicas, y con ese medicamento empiezas a cambiar la conducta. Entonces, si tu conducta sigue y tú te olvida de las dietas en este mundo, y tú te olvida de que eso es temporal, sino que yo como así, es que yo me alimento así, es que yo como así. Y ya. Por eso, doctora, yo creo que antes que cualquier doctor ponerle una dieta a una persona, es importante que cambie el estilo de vida. Porque de nada vale decirte, mira, tienes que desayunarte con esto, cenar con esto. Si la conducta y tu estilo y tu forma de ser al comer no cambia, no vale la pena. Es que los médicos también deben entender que las dietas, o sea, los pacientes no pueden adaptarse a la dieta. Las dietas tienen que adaptarse al estilo de vida y a la forma de vida de los pacientes. Y ya vamos a mencionar, en el término dieta, per se, la gente tiene miedo. Eso está santanizado. Y ahora bien, si tú cambias, a ti te gusta mucho la fruta, pues vamos a aumentar quizás el consumo que tú tienes de fruta. Vamos a hacer eso. Si te gusta el pollo, pues cocina de esta forma. Vamos a buscarle la forma dentro de tu menú diario que sea un poco más saludable, las porciones controlarlas, y quizás que sea un poco más divertido. Porque cuando tú hablas de dieta, ella le da ansiedad a la gente y quiere encargarse. Totalmente de acuerdo. Tres refrescos y cuatro doritas. Totalmente de acuerdo. Como dice una amiga que se llama Ann, es... ¿Cuánta amiga que tú tienes? Es todos los días, un día a la vez, pero todos los días. Al final es una relación saludable con la comida, como dice la doctora. No es estar a dieta, es que tú sabes, si hiciste un desarreglo ayer, no puede hacer otro hoy. Exacto. Porque tú se vas a empezar a coger fe. Tú sabes dónde se daña la cosa, donde tú le llamas desarreglo a comer cualquier cosa. Olvídate de... Tú ya estás encajonando que la comida saludable es temporal. No hay desarreglos. O sea, tú comes o no comes y te llevas del equilibrio. El alcohol existe. Las cosas fritas existen. Tú no lo puedes quitar del medio. Ahora tú puedes, tú, decidir empezar a alimentarte distinto con una guía. Tú busca un profesional, ese profesional te guía. Y como ustedes dicen, el tema dieta tiene que desfasarse. Olvídate de la restricción calórica por 15 días. Va a resultar, claro que va a resultar. Y después, ¿qué va a resultar? La reganancia de peso. Aún haciéndote una bariátrica. En el caso de la semana pasada, un ejemplo, mira lo que pasó. Yo quería, tenía una ansiedad de comer pollo frito. Me encanta dar pica pollo. Y dije, ok, voy. Me voy a dar... Pica pollo frito y pica pollo. Son cosas diferentes. Ok, pica pollo, pica pollo. Yo quería comer KFC. Exacto, muy bien. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, el KFC que yo quería comer. Imagínate, KFC. Joa, ya esto es pica pollo. Espérate, con un, oye, con un pollito de yuca y un poquito de chofán. Eso es lo que yo tenía, de antojo. Jenny, la de hace un año sin Marlenín, se habría comido sus tres piezas de pollo sin problema, el chofán pequeño que me dieron, que era como para siete personas. Pero muchachos. Y el bollito de yuca. Pero sin embargo, cuando yo me tocó comer, saqué cucharada y media de chofán y una pieza de pollo. Comí, me quité la ansiedad y no me dio la necesidad de, tengo que jartarme más. No, 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 no. Como que está bien, pero es poco a poco que tú vas educándote. O sea, eso. Y hoy también, el otro día me peleó Marlenín por lo mismo. Hoy yo desayuné avena integral, cruda, como si fuera con flea, igual, con leche y un poquito de mango picado y dos o tres, ¿cómo se llama esto? Pasas y... Y la proteína. Ahí está. Me peleó la proteína. Yo no tengo huevo, yo no comí pollo en la mañana, no comí eso. Pero era saludable, que era lo que yo entendía. Es poco a poco, me faltó la proteína. Y de noche estoy tratando de, aunque sea un huevo hervido, o pollo. La idea es que tú lo hagas un estilo de vida. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación con usted? Arroba DRA Marlenín Fernández o en el 809-224-7242. 809-224-7242. 7242. No siga gordo. Consultas. Llame a consultas. Míreme a mí.